saludos amigos de Jairo comenta Jairo Vives con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias picantes suscríbete activa la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal que nuestro canal este top si quieres algún tipo de promoción algún tipo de publicidad solamente tienes que escribirnos al dien Jairo comenta ya en instagram y de inmediato lo atendemos y le damos tu publicidad miren hace tiempo que no veníamos como que dice una guerrilla y una vaina y en estos días vemos que se han enfrentado rochi rd rochi rd y chelo cha ya de una manera abierta porque rochi le hizo una tiradera recientemente que lleva por nombre que ya me dio la tiradera a tigre de que tigre de que pero como empieza todo esto chelo cha había lanzado una tiradera que lleva por nombre cadro líquida por una tiradera le mandó le montó una pilita ahí le manté le montó una pilita ahí que pasa chelo cha chelo cha ahí le montó una tiradera real una tiradera madura si él hizo una vaina como el desbojo una vaina rarísima ahí hace chelo eh que lleva por nombre del mejor del planeta y él lo catapultó como una tiradera para chelo él dijo esto es una tiradera para chelo luego de cadro líquida entonces cuando sucede eso rochi rochi le hace una tiradera a chelo cha a través de mandrake así la bauticé yo así la bauticé yo de que de cierta manera rochi le respondía y fue muy buena señores fue muy buena esa tiradera a través de esa tiradera a través de esa tiradera y hay que decir a mí la primera tiradera de de vaina no me gustó la primera tiradera de rochi no me gustó para nada si de chelo cha perdón no me gustó para nada me lo encontré un toyoso me lo encontré un toyón real pero pero luego de todo eso luego de todo eso viene chelo y hace una tiradera que lleva por nombre mi última tiradera que lleva por nombre mi última tiradera y le dio un cambio y paso ahí a este muchacho le dio un cambio y paso ahí a rochi que pasa rochi se decide y llegó con una tiradera que lleva por nombre tigre de que que lleva por nombre tigre de que donde ahí señores donde ahí señores le da le da a chelo cha que para mí yo diría que la guerra empezó aquí cuando chelo cha hace esta que lleva por nombre mi última tiradera que tiene que nuestra mil pestas y para mí este el primer round para mí para mí este el verdadero primer round porque 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 el disparate que se lo hizo con 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 la vaina de que que si yo que con un desboz rarísimo ahí eso para mí fue un toyón un toyón si de que el mejor del planeta fue un toyón para mí pero cuando rochi vino aquí cuando viene y le tira esta ya mi última tiradera ahí dije se apretó chelo ahí le dio que no hizo vídeo ni nada la vaina todo el mundo sabe que chelo cha que chelo cha un tipo agresivo un tipo agrio a nivel de tiradera un tipo que no tiene que ver el tipo es un sicario a nivel de tiradera el tipo es agrio agrio pero de una manera brutal que pasa que pasa que mucha gente ha dicho como que rochi tiró flojo que vaina porque porque rochi vino con una tiradera totalmente como zanahoria vino con una tiradera que no dijo ni una sola mala palabra una tiradera que de cierta manera tú le escuchas y tú dices mira que nada pero es que es esto pero y qué pasó aquí y esto o sea una tiradera totalmente totalmente y con ponzo macano señores cuando el tipo le dice lápiz te hizo palomo en lata para mantener tu docido que estudios de lápiz o sea hay varios ponflas duros que si yo que solamente te queda la cadena y la casa que el mismo se lo admite en una entrevista que le realizaron recientemente que lo puso a pasar una contabilidad lo puso a pasar una contabilidad pero como así como si los tipos tiran una contabilidad los tipos tiran una contabilidad para ver para ver si era verdad o sea hasta el dudo de que todo lo que tenía de todo lo que tenía pero cuando veo esto pero vamos por aquí no vamos por aquí vamos por aquí entonces mucha gente porque rochi vino de una manera totalmente zanahoria de una manera totalmente limpia mucha gente de hecho a pro que es todo yo de roche que esto que por aquí y mucha gente por eso ha dicho que el cherocha le dio maduro porque el cherocha dijo mamá la palabra señores una tiradera no se trata de eso una tiradera se trata de veneno de veneno de ser letal de ser venenoso ¿eh? porque cuando le menciono de la visa también que se yo que que tú quedaste fundido después del accidente cherocha tú le estás tirando un veneno una vaina ahí que le da duro ahí por ejemplo el mismo rochi le responde eso es la tiradera que hace pero miren y hay que educar al público una tiradera no es mala palabra nada más no es mala palabra una tiradera tiene que ser veneno tiene que ser letal tiene que dar señores donde es y puede influir también la eh los los views un ejemplo la tiradera de rochi tiene 1.7 millones 1.7 millones la de cielo tiene señores eh casi 600 mil visitas o sea eso también puede puede influir eso también puede dar pero pero a mi entender debe ir ser un segundo round debe irse un segundo round a ver que lo que a ver quien quien es el papá quien el duro cherocha dijo que viene eh con 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 la respuesta es a esa ahora a nivel de todo a nivel de todo a nivel de todo a nivel de todo a lo que a nivel de todo 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 a nivel de Luego de esto, lo vemos como más motivado, lo vemos que el tipo quiere el tiradero y todo. O sea, el tipo se ve más, más, más vaina, con el pecho abierto, luego de esto. El tipo está pecho abierto, pecho abierto, pechu, pechu, de una manera única. Y eso yo lo veo bien. Que el mismo Rochi dijo que eso fue como para ayudar a Chelo Chá, que eso fue como para ayudar a Chelo Chá. Esa tiradera. Pero real, real, uno ve los comentarios, uno ve ciertas cosas y uno dice, pero podría, podría que este tipo está dándole, podría darle aquí, podría este pana estar ganando o no. ¿Eh? O sea, y quizás, quizás, yo creo que todo se va a definir en la segunda. En la segunda, ahí que se va a definir, ahí que, que la vaina va a dar con todo. Cuando tiren la segunda tiradera, cuando se dé la segunda tiradera, ahí que vamos a ver qué es lo que, ahí que vamos a ver cómo se va a dar, cómo se va a desarrollar. Obviamente, si Rochi responde, un paro, pero real, a mí entender, a mí entender, y yo tenía tiempo que Rochi para mí llevarla delantera. ¿Por qué? Chelo Chá ha tirado como tres tiraderas. El gancho que tiró, en Gadro Líquido, en la otra, en el mejor del planeta, el de Pooh S, rarísimo. Y en mi última tiradera, que ahí fue Manetalfo, y por ejemplo, digamos que, y con esta sería en cuatro ya, la tiradera de Rochi, de Chelo Chá, a vaina, que puede ser desesperado Chelo Chá, en esa parte. Pero, vuelvo y digo, para mí, para mí este es el primer rao, mi última tiradera, y tigueres de qué. Para mí este es el primer rao que ha habido. Para mí no ha habido otro más. Sí, para mí el primer rao es ese. ¿Por qué? Porque ahí fue que Chelo Chá vino, ¡pam!, y requintó. Este es una nueva mel. Por ahí fue que vino Chelo Chá y requintó. Pero, el otro no, el otro no. Ahora, hay que darle crédito a Chelo, ¿por qué, señores? ¿Por qué hay que darle crédito a Chelo? Digo yo. Pero, señores, para nadie es un secreto, para nadie es un secreto, para nadie es un secreto que Rochi está en un momento apremiante de su carrera. Rochi, miren eso, señores. La gente vuelta loca con Rochi, la gente dándole cariño y amor a Rochi. O sea, en el momento que está Rochi, que está en su mejor momento, y Chelo Chá enfrentado, Chelo Chá en una tiradera, que vuelvo y digo, ¡pam! y Chelo Chá se arregló de ahí, pero, para usted, ¿quién va ganando la tiradera? ¿Quién va ganando? Pero real, real, ya, sin coro y sin toque. A mí entender, a mí entender, en lo que es esto, aquí, y esto, el tigre de qué, y mi última tiradera, para mí te empate. ¿Por qué te empate? Fácil y sencillo. Fácil y sencillo. ¿Por qué te empate? Y para mí los otros no valen. Rochi puso ni casi freno a tirar. Rochi puso ni casi freno a tirar de abajo. No lo entienden que tienen que ser por dentro. Chelo Chá tiró un tembófla, dice. Por eso descarto eso. Para mí todo está uno a uno. ¿Eh? Por eso que yo digo que para mí está uno a uno. Ahora, para usted, ¿quién ganó? Para usted, ¿quién usted entiende? ¿Quién usted entiende que lleva la delantera en estas tiraderas, señores? Que ha sido una tiradera letal, ha sido una tiradera mortífera, ¿eh? Ha sido una tiradera dura de verdad. Porque, sí, hombre, y eso prende el movimiento, le pone como una chispa al movimiento que hacía falta. Ahora, ahora, hay que estar preparado, hay que estar preparado. Me imagino que Chelo Chá, Chelo Chá es el que tiene que sacarle más provecho a esto. Chelo Chá es el que tiene que de una u otra forma, de una u otra forma, capitalizar al máximo esto. Pero capitalizarlo que ni bandaje en su tiempo. Ahí es eso que tiene que hacer Chelo Chá. Capitalizarlo más que pueda, señores. Lo más que pueda. Debe Chelo hacerlo. Capitalizarlo, capitalizar eso, pero de una manera única. Porque, señores, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el que no está en su mejor momento es Chelo. Y con ese empuje que le da Rocha ahí. Venga, vamos a empujarte, mi hijo. Con esto, lo puso en el mapa, lo puso a picar, lo puso a tocar par de paris. No sé si me entiende. No sé si me entiende. O sea, el más beneficiado ahí fue ese muchacho. Hay que ver si él va a aprovechar esto. Hay que ver si él va de una manera u otra a decir, bueno, bueno, vamos a darle por todo. Venga, pipa, 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 le damos. Venga, fu, fu, fu. Hijo, imagínate. Imagínate. Sí, porque qué, coño. Ahora es un lío. Ahora es un lío. Esto. Hijo, güey. Dime tú. Dime tú. Cuando uno ve ese tipo de cosas y eso, uno dice, bueno, bueno, aquí le va a dar con, o le da, o tú me da un dar un dedo, o yo le doy un dar un dedo. Por eso es que digo, por eso es que digo que a mi entender, Chelo Cha es el más beneficiado de esto. Chelo Cha es quien tiene que de una manera u otra sacar el mayor de los provechos y aprovechar esta zafra. Aprovechar que de una u otra manera Rochi le tiró. Ya por eso, Chelo Cha va ganando ahí. Chelo Cha va ganando, que Chelo Cha tampoco tenía nada que perder. Chelo Cha tampoco tenía nada que perder. Y vino y le tiró a Rochi ahí. Que para mí, yo, siendo sincero de todo, lo veo de una manera justa y equitativa. Sí. Yo lo veo de una manera justa y equitativa. Y nada. El que quedé con todo ahí. Quedé con todo ahí. Y busca su norte. Nada. Esto es Jairo Comenta. Jairo Comenta.